Es un megaoperativo, dicen muchos sin precedentes en el Ecuador, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, la corrupción, y le han calificado como metástasis, pues por lo que la palabra significa, ¿no? Alcanzó, como le decía, nada más y nada menos que al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien fue detenido la madrugada de este jueves por su presunta vinculación con esta trama. Como parte de este megaoperativo, la Fiscalía ordenó más de 75 allanamientos y se presentaron cargos contra funcionarios judiciales, jueces, ex jueces, y a ver, lo grave es que tienen que entender que esto es el aparato, ¿no? Ex jueces, jueces, en algún momento eran jueces, son los encargados de hacer cumplir la ley, son los encargados de apegarse a derecho, son los encargados de mantener la balanza de la justicia. Si estos ex jueces, jueces, resultan culpables de lo que se les acusó, entonces la balanza no era tal, estaba completamente desbalanceada la justicia, ¿sí? Todo esto lo hace público, lo anuncia la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar. En la cuenta oficial, por su parte, del Consejo de la Judicatura, se indicó que Terán fue detenido por su presunta participación en el crimen organizado y contratación de sicarios escoltados por la policía, Terán acusó a la Fiscalía de presunta corrupción y de mantener muchos casos estancados. CNN está intentando contactar a la defensa de Terán, estamos esperando respuesta. El exfuncionario publicó en sus redes sociales que era víctima de una persecución y aseguró que no se rendirá. En la más reciente manifestación, Terán dice que ha sido objeto de un trato cruel e inhumano. Estas son las palabras que utiliza, que ha sido objeto de un trato cruel e inhumano. Es lo que dice Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Ya había dicho con anterioridad lo que le acabo de decir, que era víctima de una persecución y que no se iba a rendir. Pero fue más allá, hizo un llamado también a la comunidad internacional, escuche lo que dijo. Una red de corrupción en la justicia, dice la Fiscalía. Una red de corrupción también desde Fiscalía. Más del 60% de causas represadas de todos los ciudadanos y ciudadanas que empiecen ahora sí las denuncias de cómo Fiscalía no despacha. Persecución, presidente. Persecución, sí. Porque no se le ha dado espacio en el Corte Nacional, claro. La Fiscal General Diana Salazar dijo que el término narcopolítica se había hecho presente en Ecuador y aseguró que las estructuras criminales pues habían permeado a las instituciones. Estas son sus declaraciones. Hoy, en coordinación con el eje investigativo de la Policía Nacional, hemos concluido con éxito un operativo a escala nacional. Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Más de 75 alienamientos, alrededor de 30 investigados y más de 900 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional desplegadas en todo el país contra la delincuencia. Diana Salazar, la fiscal advirtió que podría haber una escalada de violencia como consecuencia o como reacción, vamos a decirlo así, a estas detenciones que también incluyeron a un exfuncionario de la Corte Nacional de Justicia, además de tribunales provinciales. Asimismo, fueron puestos a la orden de la Fiscalía agentes de la Policía Nacional, del Servicio Penitenciario y abogados. Es decir, toda la estructura de justicia, todos los eslabones de justicia que pueda haber en un país. Vamos con Ana María Cañizares, está en vivo desde Quito con más información de este megaoperativo Metástasis, en donde pues claramente, Ana María, lo que se ve aquí es que la mayoría de los detenidos y acusados pues eran los encargados de mantener el equilibrio de la justicia, la balanza de la justicia, de hacerla valer, ¿no? En todo caso, pues lo que menos tendría valor si estos operaban, como lo dice Diana Salazar, era la propia justicia. ¿Cómo están las cosas? Me imagino que hay una reacción intensa a nivel Ecuador. Bienvenida, Ana María, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Así es. No solamente reacciones, sino estas horas intensas en el Ecuador que han golpeado a la justicia, a la policía, al servicio penitenciario, a las fibras más sensibles de la seguridad y de la justicia en el Ecuador que han dejado un presidente de la judicatura detenido, acusado de delincuencia organizada, imputado por estos hechos. Un exdirector del servicio penitenciario, también incluido dentro de los generales, de policía vinculados, gente de las cortes provinciales que incluso han tenido que viajar de última hora, traídos incluso vía aérea hasta la ciudad de Quito para que lleguen hasta la Corte Nacional de Justicia donde se desarrolla esta audiencia de formulación de cargos en donde se conocerá en las próximas horas cuáles serán las medidas que se dicten para los 31 detenidos. Esa es la última cifra que actualizó la Fiscalía General del Estado sobre las detenciones que se han registrado tras esta operación denominada metástasis porque para la Fiscal General del Estado, la corrupción, el narcotráfico, está generando un cáncer que se ha infiltrado en las estructuras más sensibles del Estado ecuatoriano. Y por eso quisiera que escuchemos una parte de lo que dijo al respecto Diana Salazar. Hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado y ya no es lejano porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Anticipándonos a Helio, hemos conversado con el Ejecutivo como eje preventivo para que el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión por parte de estos grupos criminales. Así es, Fernando. Habrá que ver cuál será el efecto que advierte Diana Salazar de estos 75 allanamientos. Más de 30 investigados en estos hechos y 900 efectivos que fueron desplegados por parte de los equipos de la Fiscalía y de la Policía Nacional en diferentes provincias del Ecuador para allanar algunos inmuebles y también realizar estas detenciones. Lo que origina esta investigación por delincuencia organizada, Fernando, según la Fiscal Salazar, es el asesinato del narcotraficante Leandro Norero que fue asesinado el año pasado durante una de las masacres penitenciarias. Esto, según la Fiscal, empezó a generar hilos de vinculación con autoridades, con la justicia, salpicando a diferentes instancias o estamentos del Estado y esta investigación ha llegado a este momento con este operativo. Justo cuando además en la Asamblea Nacional se está buscando enjuiciar políticamente a la Fiscal General Diana Salazar y cuando hoy mismo también algunos asambleístas están esperando que se califique un pedido de juicio político para el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, detenido. El día de hoy, junto con otros 30 procesados. Bueno, pues Ana María, a ver, aquí la tensión o el pulso que existe en todos los frentes. Estoy hablándote de la situación de la Fiscal General, ya lo estabas diciendo tú, y lo hablábamos no hace mucho, ¿no? ¿Cómo estaban tratando de llevarla a un juicio político? Dímelo así, ¿habrá quienes estén interpretando esto como una reacción por parte de Diana Salazar para contrarrestar el intento de llevar a un juicio político? Me imagino que esta lectura se da en el ámbito legislativo, por ejemplo, en alguna de las bancadas. Así es, Fernando, porque las bancadas, sobre todo desde el correísmo y sus aliados, hablan de una persecución judicial que han vivido por parte de la Fiscalía General del Estado, encabezada en la figura de Diana Salazar. Incluso el expresidente Rafael Correa, el día de ayer, en su cuenta de ex, anunciaba que se iba a dar en las próximas horas estos allanamientos, sin hablar de su magnitud, pero hablaba y se adelantaba, algo que la Fiscalía cuestionó por obstruir a la justicia con un tuit de ese estilo. Así que el expresidente Rafael Correa cuestiona, su bancada cuestiona y están acelerando, incluso con echar abajo a otros pedidos de juicio político que se habían presentado mucho antes que el que se presentó en contra de la fiscal Diana Salazar. Ayer se desestimaron algunos de estos pedidos para llegar con más rapidez hacia el pedido de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, desde las filas correístas y otros que se han aliado a los mismos. Pero también reconocer que el gobierno del presidente Daniel Novoa no se ha pronunciado por ahora, únicamente un breve tuit de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en el que aplaude, dice, el trabajo coordinado entre la policía y la Fiscalía General del Estado. Pero por lo demás, silencio desde las filas del gobierno. Cabe señalar que en días pasados Daniel Novoa había dicho que él no apoyaría un juicio político a la fiscal Salazar. Sí, habrá que esperar. Es importante tener una reacción. Digo, esto es un megaoperativo, muchos lo dicen, sin precedentes en el Ecuador. Sería importante escuchar al presidente Novoa, o al menos un comunicado del presidente Novoa. Sobre lo que decía Ana María del tuit de Correa, pues llama la atención, alguien le adelanta algo a Rafael Correa. De ahí que viene entonces la advertencia, que si hay filtración, filtración de información sobre estos operativos, se va a castigar penalmente. Penalmente, hasta tres años de cárcel, pueden dar si filtran información sobre estos operativos. Ana María, muchas gracias. Buenas noches. Estoy al pendiente y en contacto. Fernando, una buena noche. Gracias. Igualmente a ti. Gracias, Ana María Cañizares. Desde Quito vamos a hablar con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a María Paulina Araujo. Es abogada penalista y docente universitaria. Abogada, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de CNN en español. Al contrario, al contrario. Gracias a usted por aceptar este llamado en un momento tan importante para el Ecuador. Esto, sin duda alguna, pues es también histórico. Es decir, es un megaoperativo que no tiene precedentes. Pero además, abogada, es terrible. Si hacemos el organigrama de quienes integran la justicia en el país, en este megaoperativo estamos viendo todos los eslabones. Desde la policía hasta un juez, pasando por varios. Y la gran pregunta que uno se hace, y que me imagino muchos ecuatorianos, ¿es esto solo una parte o es que se debe interpretar que la justicia está completamente trastocada? Sí, bueno, el contexto, y voy a tomar lo dicho por la doctora Diana Salazar, que al parecer la narcopolítica es la que está tomando las decisiones. Yo lo que quisiera hacer notar, ya desde un punto de vista estrictamente jurídico, es que la administración de justicia, usted tiene varias aristas. Jueces, jueces, que son los que van a tomar decisiones, por ejemplo, de culpabilidad o no de una persona, también fiscales, con cuerpos auxiliares como es la policía, y en la cúspide, no de decisiones judiciales, sino de manejar administrativa y disciplinariamente la justicia, en el Ecuador, es el Consejo de la Judicatura, presidente del Consejo de la Judicatura, que en este momento están justamente en la audiencia, decidiendo acerca de la formulación de cargos de él y entre otras tantas personas. Lamentablemente, también se ve un desconocimiento, estuve yo escuchando la audiencia hace unos minutos, de gente que se entiende, primero, forman parte de la justicia, se entiende, son abogados, pero en sus alegaciones y en un ejercicio de derecho a la defensa, ni siquiera saben la norma que está vigente en el Ecuador. Estamos constatando, primero, un delito grave, que es la delincuencia organizada. Parece que las personas que están afrontando esta formulación de cargos, ni siquiera saben cómo se configura este ilícito. Ilícito que requiere la reunión de dos o más personas, ¿para qué? Para cometer delitos graves, de forma permanente, reiterada. Pero, mire usted, aparte de ver que las estructuras delincuenciales, obviamente operan con altas esferas de poder de justicia, no solo es que han ingresado, sino que esas autoridades, cuando están enfrentando el sistema de justicia al cual debieron honrar, ni siquiera saben el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. Y eso nos coloca ante un estado de derecho bastante endeble. Más que narcopolítica, estamos enfrentando prácticamente un estado fallido en el Ecuador. Si no tenemos una justicia que realmente actúe, porque parte de sus autoridades han deslegitimado totalmente su función, la verdad es que esto nos enfrenta mucho dolor en el Ecuador. Oiga, pero ha dicho algo usted muy importante. Yo no había reparado en el estado fallido. Y ahora que la escucho a usted, me hace todo el sentido. Es decir, la aplicación de estado fallido es correcta, completamente. Sobre todo cuando, a ver, el estado de indefensión que representa tener operadores de justicia que no están respetando, valga la redundancia, la justicia, es terrible para los ecuatorianos. Es decir, el estado de indefensión de los ecuatorianos frente al crimen organizado es terrible, porque estará siempre beneficiándose el delincuente, posiblemente un narcotraficante, antes que el propio ciudadano. Por supuesto. Es que el estado, ¿qué está demostrando? Que no tiene control, que no tiene poder, que el poder de decisión fáctico lo tienen las organizaciones delictivas, porque saben bien a quién captan. Y captan a órganos a través de funcionarios que tienen esa posición de decisor, que les pueden suministrar protección, que les garanticen impunidad. Y para eso usted no necesita una sola persona, necesita varias. Y eso es justamente el delito por el cual Fiscalía ha pedido la formulación de cargos, que no es más que el inicio del proceso penal. Es lo que se está evacuando hoy en la audiencia, en la Corte Nacional. Claro. Sí, claro, que además hay que respetar el debido proceso. La presunción de inocencia debe primar hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, se les estarán formulando los cargos a cada uno de ellos. Abogada, déjeme marcar una pausa y regresar para... Le quiero... Yo sé que... A ver, yo sé que su conocimiento es amplio, es vasto en el tema de derecho. Pero aquí también hay interpretaciones en el momento político. Quiero preguntarle su interpretación sobre la presión que ha venido recibiendo la propia fiscal Diana Salazar en el intento de llevarla a un juicio político con esta acción. Si usted ve alguna relación en el actuar de Diana Salazar y su fiscalía con este mega operativo sin precedentes y la presión ejercida en los últimos días para llevarla a un juicio político. Porque hay quienes lo ven así, lo leen así, ¿no? Desde el legislativo, obviamente bancada correísta mayormente, pero hay otros que dan la misma lectura. ¿Qué lectura le da a usted en su conocimiento? Regreso entonces con María Paulina Araujo, abogada penalista y docente universitaria, quien me acompaña. Ya vengo. Gracias. 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 A este punto la asamblea yo no sé qué tan fructífero sea para el ecuador que quiera hacer creer una fiscalización con una autoridad de la justicia penal cuando la asamblea debería estar en asuntos un poco más viables y con sustento jurídico yo pienso que hoy la lectura en el ecuador ya no sólo es lo que ocurre en la asamblea no sólo es en este caso todos en ecuador sentimos la inseguridad los niveles de violencia intolerables el límite de libertades por el miedo que tenemos y este tipo de casos que demuestran que efectivamente el estado ecuatoriano no tiene control de sus instituciones quienes al parecer ganan los delitos y los políticos entregados y en contubernio con esos grupos delitos no es que es completamente cierto tristemente se sigue viendo en la prensa ecuatoriana noticias terribles como el asesinato de esta de esta madre y menor de edad en en guasmo fue el asesinato si no estoy equivocado en guasmo no guardan un minuto de silencio ya en guayaquil un minuto de silencio no trae a nadie a la vida el abandono porque aquí también hay que ser claros abogada yo estoy de acuerdo con usted que no hay ningún sustento legal para un juicio político en contra de diana salazar pero si también se cuestiona por ejemplo el trabajo de la fiscalía con el asesinato de fernando villavicencio es increíble la forma en que la política ecuatoriana y la justicia ecuatoriana han invisibilizado el asesinato de un candidato a la presidencia que tenía mucha oportunidad de llegar a ser el presidente y de un periodista porque también era periodista pero hay hay un esfuerzo por invisibilizarlo de la clase política y de la propia justicia cuando les asesinan a los presuntos sicarios en la misma cárcel y ahí es donde donde cuando sumo todo lo que usted me dice y lo poco mucho que yo sé de ecuador digo es cierto es un estado fallido porque no hay garantía ni de un lado ni del otro es la justicia del doble rasero en unos casos hay velocidad prolijidad y otros los que quizás no tienen una cámara atrás se toman obviamente con tiempos distintos y esto también es un llamado a todo el ecuador no tenemos el derecho de exigir a las autoridades las que sean que honren el cargo y ante todo aplique en principio de igualdad no que se dé a cada uno lo que le corresponde a seriedad ojalá que ojalá que así sea ojalá que el momento que vive ecuador es sumamente complejo se atiende y se taja de inmediato o hay reflejos terribles como los de mi país méxico que se empiezan a convertir en realidades ya en el ecuador tristemente lo dijo abogada ha sido muy importante su participación además de elocuente y de llena de conocimiento le agradezco me haya acompañado y espero que no sea la última vez esta vez